Él dijo, diles que les quedan nueve años, y nueve años serán como nueve meses, y nueve meses serán como nueve días, y nueve días serán como nueve segundos. Dijo, faltan nueve años para la nueva crisis, para el reinicio global. John Kerry salió en un artículo, solo nos quedan nueve años para salvar el planeta. La gente empezó a compartir estos artículos porque era textualmente, como el Señor lo había dicho. Ahora mi invitado es conocido por su fuerte unción profética. Su ministerio profético es reconocido mundialmente por muchos líderes dentro de los gobiernos, incluyendo las Naciones Unidas. Pero su ministerio tuvo un dramático comienzo. Escucha, en su cultura, mucho dependía de la educación, y él no aprobó un examen que determinaría sus posibilidades de educación. Y bien, Tommy Arayomi estaba completamente devastado. ¿Qué edad tenías cuando realizaste el examen? Tenía como 15 años cuando hice el examen. Bien, es una buena edad para quedar completamente devastado. ¿Por qué era aún más importante para ti? Tú procedías de un entorno familiar profesional. Sí, ambos eran doctores. Mi padre era ginecólogo y ahora es consultor. Mi mamá es dentista. Y todos los miembros de mi familia, vengo de una familia de doctores, dentistas, abogados e ingenieros. Y bueno, lo llamamos el sueño nigeriano. Ah, entonces, desde el principio me he preparado para el sueño nigeriano. Ah, por lo que experimentar este nivel de fracaso me hizo perder la cabeza. Me llevó a un lugar, y a mi hermano gemelo, a un lugar de pensamientos suicidas. Ah, pero ustedes dos, y esta es la cosa más sorprendente, tuvieron el mismo sueño, la misma noche que transformó totalmente la vida de su hermano. Pero Tommy necesitaba un poco más de ayuda. ¿Cuál fue el sueño? Dime. Bien, en este sueño, yo me arrastré a través, bueno, para dar un antecedente, ¿sí? Mi hermano y yo hicimos una oración sin que lo supiéramos. Dije, Dios, si eres real, muéstrame lo que quieres hacer con mi vida, o si no, mañana me despertaré y me suicidaré. Realmente estabas tan desesperado. No lo olvidaré. Estaba sentado en el patio trasero de mi casa e hice esa oración. Entré a mi casa y me fui a dormir. Mi hermano y yo compartíamos habitación, compartíamos la cama, me quedé dormido, él estaba boca abajo y yo boca arriba. Y tuve este sueño, y en este sueño me arrastraba a través de un agujero en mi casa y estaba muy contento de llegar al otro lado. Tenía sobrepeso en ese momento y tenía raquitismo, una enfermedad de las piernas, y me alegré mucho de llegar al otro lado. Entonces estaba viéndome a una versión de mí en un escenario. Esta versión de mí hacía lo que ahora conozco como predicar. Pensé que estaba gritando porque fui criado como católico. Entonces ver esta experiencia de esta clase, esta versión de mí, que no tenía raquitismo, que no tenía sobrepeso, que no tenía asma, predicando con tal de nuevo, me sorprendió. Fui transportado hasta el escenario para poder verme más de cerca y las personas estaban cantando. Y mientras escuchaba sus cantos, los oía más claramente. Fue como un campo de fútbol. Escuché más de cerca y decían, Jesús, Jesús, Jesús. No era Tommy, Tommy, Tommy. Y yo estaba furioso. Decía, Tommy es el que está allí, no es Jesús, es Tommy. Porque yo quería ser un músico famoso. Así que pensé, es el nombre equivocado. Un ser de luz brillante apareció en la esquina del cuarto y él dijo, Hijo mío, tú me lo pediste. Esto es a lo que te he llamado. Desperté, mi hermano despertó, me senté, él se sentó y me miró y dijo, Tuve un sueño. Resultó que tuvimos el mismo sueño, en la misma noche y exactamente la misma hora. Él no siguió lo que Dios dijo. Su hermano lo siguió, él no. Pero un día, en un viaje, en el auto de la familia, lo cambió todo. Sí, mi familia y yo regresábamos por la noche de un viaje y en ese entonces tenía 15 años, casi 16 años. Y todos estaban dormidos en el auto, excepto mi papá que conducía. Mientras conducíamos en este viaje, de repente, escuché una voz decir mi nombre, Tommy. Pero pensé que era mi padre llamándome para preguntarme sobre mis estudios e hice como que estaba dormido. Y un flash me llegó a los ojos. Creí que era el único que hacía cosas así. Entonces volví a escucharla. Pero esta vez el flash llegó a mis ojos. Tommy, abrí los ojos y miré a mi alrededor. Y le dije, papá, ¿te capturó el radar de velocidad? Y él dijo, no. Le dije, pero me llamaste. Él dijo, no te llamé. Entonces desperté a todos. Todos dijeron que no me llamaron. Me volví a dormir. Y esta vez la voz me llamó por tercera vez. Y dije, ¿quién es? Me dijo, habla Jesús. Hoy el enemigo planea quitarte la vida. Pero yo te voy a salvar y te voy a llamar al ministerio. ¿Qué tan claro pudiste escuchar su voz? Era una voz audible. He oído la voz audible cuatro veces en mi vida. Esa fue la segunda. Y casi me destroza los tímpanos. Fue así de real. Era como si mi hermano o mi papá me llamaran. Me dijo que me pusiera el cinturón de seguridad. Le decía a todos que se pusieran el cinturón de seguridad y seguí la instrucción. Él dijo, grita, cuidado. Entonces dije, cuidado, a todo pulmón. Mi papá cambió de carril. Cuando cambió de carril, cinco autos chocaron entre sí en el carril que dejamos y lo evitamos por una fracción de segundo. Mi hermano dijo, ¿cómo lo sabías? Le dije, Dios me lo dijo. Fue en el asiento trasero del auto donde le entregué mi vida a Jesucristo. Me gustaría que compartieras un par de profecías que te han impulsado a la prominencia nacional. Bien. Bueno, ya he compartido la profecía del Brexit. Hace algunos años tuve un sueño y en este sueño vi al entonces candidato Obama. Y él entró en la cocina en la que yo estaba. Y cuando entró a la cocina se sirvió un tazón de cereal y dijo, seré el presidente de los Estados Unidos de América. Y dijo, y las personas votarán por mí y me dejarán entrar. Y pondré políticas en la tierra que van a destruir la tierra para siempre. Y me saldré con la mía porque soy negro. Después desperté del sueño, aterrorizado. Y recuerdo que mi padre estaba en Wisconsin. Dijo, ¿quién va a ganar las elecciones? Yo dije, Obama. Estaba muy emocionado. Todos se emocionaron. El primer presidente negro. Porque Dios trataba de ver, ¿eres sobrenatural o eres superficial? Después de unos años, Sid, me encontraba en la misma cocina, en el mismo sueño. Esta vez recibí un golpe en la puerta y dije, ¿quién es? Y él dijo, soy Donald Trump. Entró en la cocina, se sentó y dijo, puedes agradecer a la iglesia de Estados Unidos por convertirme en el presidente 45 de los Estados Unidos. Esto fue antes de que se convirtiera en presidente. Esto fue antes de que lo fuera. Entonces desperté del sueño y llamé a un amigo que tiene un canal de televisión. Y lo compartí en su estación de televisión y no con la mía porque no quería borrar la palabra. Quería resistir la tentación de borrarla. Yo quería publicarlo en su canal. Y de repente, al compartir esta palabra, se hizo viral en todo YouTube. Empezaron a compartirla. Perdí muchos amigos. Me llamaron Tío Tom. Y le recordé a la gente que es Tío Tommy, no Tío Tom. Esa palabra se hizo viral. Y así fue como me invitaron a las Naciones Unidas. Y luego profeticé sobre algunos embajadores allí. Y así fue como Dios me proyectó desde las Naciones Unidas hacia el mundo. La verdad, Tommy, servimos a un Dios grande y maravilloso. Hay una canción. Yo tengo a todo el mundo en mis manos. Dios tiene al mundo entero en sus manos. Él ciertamente te tiene en sus manos. Pero esto, la profecía de los próximos nueve años. ¡Guau! Dinos algunas de las que ya se han cumplido de lo que viste para los próximos nueve años. Yo recuerdo que después de las elecciones en los Estados Unidos, escuché la ira del Señor por primera vez en mi vida, en mis años de ministerio. Y Él se acercó a un gran reloj en esta visión y comenzó a tirar de Él hacia adelante. Y entonces se aceleró muy rápido. Y cuando vi esta visión, dije, Dios, ¿qué es esto? Él dijo, diles que les quedan nueve años, y nueve años serán como nueve meses, y nueve meses serán como nueve días, y nueve días serán como nueve segundos. Y nunca olvidaré haberlo escuchado. Y dije, Dios, ¿quedan nueve años para qué? Dijo, faltan nueve años para la nueva crisis, para el reinicio global. Y entonces entré, tenemos un canal profético, lo compartí en nuestro canal Rick Nation. Entonces dije, nos quedan nueve años, nueve años de una nueva crisis, no será COVID, será el clima, el clima, el clima. Dirán, danos poder. John Kerry salió en un artículo, solo nos quedan nueve años para salvar el planeta. Boris Johnson, solo nos quedan nueve años para salvar el planeta. La gente empezó a compartir estos artículos porque era textualmente como el Señor lo había dicho. Y en la palabra profética, profeticé que Netanyahu sería sacudido y que perdería su lugar en alguna clase de elección. Y creo que Dios sacudía los cielos y la tierra tal como dijo que lo haría, para sacudir cosas que ninguno pensó que podrían ser removidas. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Yo dije, Dios, ¿cuándo dejará la sacudida? Y dijo, cuando seas inamovible, porque los justos son como el monte Sion, que no puede ser sacudido. Y me di cuenta de que somos la sal de la tierra, pero en el 2020, Él es el salero. ¿Cuál es la idea detrás de las escenas, proféticamente, el verdadero deseo de este énfasis en el cambio climático en este momento, nueve años para sobrevivir? El deseo de los bienintencionados es crear una nueva estructura económica y una nueva estructura financiera. La idea del enemigo es acelerar el tiempo porque sabe que su tiempo es corto y quiere unificar y consolidar el poder, consolidar las finanzas, consolidar los recursos en un lugar que sea de control unitario. Nos preparamos para ver al espíritu del enemigo consolidar el poder financiero de vuelta a sí mismo, para poder elegir quién come, quién bebe, quién se viste, qué se pone, dónde va y cómo debe vivir su vida. Dios te mostró una cosa sorprendente sobre los Estados Unidos de América y una cosa sorprendente sobre un espíritu que lo hemos leído en la Biblia llamado Jezabel. Háblame acerca de ambos. Bueno, el espíritu de Jezabel es llamado lo profundo de Satanás en Apocalipsis 2. Y la Biblia dice que cualquiera que lo venza le dará autoridad sobre las naciones tal como lo ha recibido de su padre. La recibió en el Salmo 2, donde el padre dijo pídeme y te daré las naciones. Entonces el padre se la da al hijo en el Salmo 2 y el hijo se la da a la iglesia que vence a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2. Bien, eso va en línea con la primera palabra que escuchaste, que a Estados Unidos se le da una oportunidad para ser la nación justa que Dios ha destinado que Estados Unidos sea. Sí, absolutamente. Cuando miras el espíritu de Jezabel, lo primero que hace es maquillarse la cara. ¿Por qué? Porque Satanás es el dios de este mundo. Y la palabra mundo es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosméticos. Satanás siempre nos da lo superficial encima de lo sobrenatural. Y durante una temporada, Jezabel está dispuesta a vestirse con cualquier cosa superficial para que la iglesia pierda el discernimiento y abrace la discriminación. Y lo que vimos en el 2020, las vidas negras importan versus todas las vidas importan y vacunados versus no vacunados, fue el abrazo de lo superficial. Todo es superficial. Necesitamos una reforma profética porque los profetas vienen y quitan el maquillaje. Por esto creo que cuando Dios dice, tenemos una oportunidad en Estados Unidos, es ¿quieres discernir o quieres discriminar? Porque cuando Dios libera a un líder y dice, a través del profeta Samuel, no miro como mira el hombre, no miro al hombre exterior, no busco el color, no busco el género, no busco la raza, busco un hombre o una mujer según mi corazón. Ahora, no dices que esto es una cuenta regresiva de nueve años para el fin del mundo, ¿verdad? No, son nueve años para el surgimiento de la iglesia, para hacer todo lo que Dios desea que sea. Tommy, mira a la cámara y ora por nosotros. Amén. Padre, yo te pido, Señor, este es el tiempo en el que quieres liberar a Isaacar, en todas partes, el derramamiento de tu espíritu sobre toda carne. Dijiste, ¿cómo podrán invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si ni siquiera les has predicado? ¿Y cómo van a creer si no les envíes a alguien? Señor, yo creo que me has enviado a hablar a ese ser querido que nos ve hoy. Esta es una nueva temporada. Derrama tu espíritu, derrámalo sobre tus hijos, derrámalo sobre tus hijas. Dijiste, las cosas secretas son del Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen y a nuestros hijos para siempre. Yo libero esta nueva dispensación sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.